Hola, muy buenas. Bienvenido una vez más a la cocina de Mami Kuki. Hoy vamos a realizar unos sobrecitos de hojaldre rellenos, que son ideales para que nos los llevemos a la piscina o a la playa. Fríos están estupendos. Y así vamos a hacer también una receta de aprovechamiento, porque lo vamos a rellenar de cosas, de otras comidas, de otras elaboraciones que nos ha sobrado, y en vez de tirarlas, las vamos a aprovechar rellenando nuestros sobrecitos de hojaldre. Para hacer esta estupenda receta, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tortilla de patata, pimientos, jamón cocido, pisto con atún, carne picada con tomate y cebollita, queso mozzarella, queso curado rallado, tomate frito, tomate frito con orégano, orégano, y dos placas de hojaldre fresco. Pues veréis, el pisto, como he comentado, es una receta de aprovechamiento. El pisto hice bastante pisto, porque ahora hay muchos calabacines, muchas verduras. Hice bastante pisto y sobró un poquito, lo voy a aprovechar así. Le he puesto su latita de atún, lo aprovechamos para nuestro sobrecito. La carne que también hice para hacer pasta, macarrones, pues igual la guardé y aquí está, y ahora la aprovechamos para hacer esta receta, que es estupenda. Jamón cocido, obviamente no. Lo preparamos para esta receta. La tortilla de patata, sí que la he hecho hoy para la receta. La he hecho al horno, por eso sale tan finita y es ideal para hacer los sobrecitos, porque si es muy gorda, pues para cerrar los sobrecitos es más complicada. Entonces, yo he hecho la patata en el microondas, pero luego la he cuajado en el horno. Otro día vamos a cuajar la tortilla en el horno para que veáis cómo lo hago. Y los pimientos, que también lo he hecho en el horno, no son fritos. Así también reducimos calorías. Así que vamos a comenzar con esta estupenda receta de sobrecitos de hojadre relleno. Vamos a hacer sitio para poder trabajar. Comenzamos abriendo nuestra placa de hojadre fresco. Tiene que ser rectangular. Si lo compráis redondo, no es que no lo podáis hacer, lo vais a poder hacer también. Pero vais a tener que desperdiciar, pues, las puntas para poder hacer los cuadrados. Entonces, si es rectangular, pues bastante mejor. Bueno, abrimos nuestra placa. Vamos a doblar un poquito. La abrimos. Y ahora vamos a hacer nuestros cuadrados. Yo le voy a quitar las puntas para después ponerle de adorno a los sobrecitos. Retiramos las puntas de hojadre, porque con esto vamos a hacer un dibujito. Y esta, pues, igual. Vale, las reservamos. Y ahora, de aquí vamos a hacer unos cuadrados. Primero lo vamos a hacer por la mitad. Luego, también por la mitad. Para que nos salgan más o menos iguales. ¿Vale? Y ahora, pues, por aquí. Esto nos sobra. Por eso os decía que si son redondas las láminas, todavía desperdiciamos más. ¿Vale? Y esto, por aquí. Porque más o menos tienen que ser cuadrados. Bueno, pues ya tenemos nuestros cuadrados. Y ahora le vamos a realizar un cortecito aquí. Como si fuera un sobre de una carta. Ahora, le realizamos los cortecitos. Es súper sencillo hacerlo, no tiene ninguna complicación. Ya. Ya está nuestro sobre preparado. Ahora, con el tenedor. Pinchamos todo. Para que el hojaldre tampoco se ponga demasiado inflado en el horno. Lo pinchamos todo bien. Y luego lo vamos a volver a pinchar por fuera. Y ahora vamos a comenzar a rellenarlo. Por ejemplo. Este primero lo vamos a poner de tortilla y pimiento. Al de tortilla y pimiento le pongo un poquito también de tomate. No mucho, pero le pongo algo para que esté jugoso. Para que no te lo encuentre el bocado seco. Entonces le ponemos un poquito de tomate. Le ponemos el trocito de tortilla. Mirad que... El trocito de tortilla. Y el pimiento. Dobladito ahí. Ahora cogemos estas partes, estos lados. Lo cogemos y lo metemos hacia adentro. Y esta parte igual. Hacia adentro también. ¿Veis? Esta parte hacia arriba. Y luego nuestros extremos. Cerrando lo que es el sobrecito. Cerramos. Cerramos. Y con las esquinas que nos sobran. Cruzamos. Y ya tenemos preparado un sobrecito. Un paquetito. Ahora, con esto que hemos cortado. Pues, haremos como un botoncito. Y en la unión que hemos hecho de... Las puntas. Ya queda completamente sellado. Ya no hay problema. Porque está sellado completamente por todos los sitios. ¿Veis? Ya tenemos aquí un sobrecito. Y lo vamos a pasar... A nuestra bandeja del horno. Siguiente. El siguiente, por ejemplo, lo vamos a hacer... Pues de carmesita. Pica. A este no hay que ponerle tomate. Porque ya la carne lleva tomate. Está jugoso. Y el bocado, no lo vamos a encontrar en la boca, bastante jugosito. Tiene cebollita. Vamos a poner cantidad. Para que no comamos solo hojaldre, sino que nos encontremos un relleno contundente. De igual forma, los laterales, así a un lado. Con la calor, mirad lo que pasa con el hojaldre. Para manipularlo es horroroso. Pero bueno. Ya tenemos. Y ahora, igual. Cerramos nuestro sobrecito. Cerramos. Y estas puntas las cruzamos como en el anterior. Dejándolo tapado todo. Cerramos. Y ahora volvemos a ponerle, como antes. Sellamos. Lo que es. El cierre. otro que va a la bandeja intentar manipularlo lo menos posible lo ponemos separadito es que luego crece ese porque con la calor esto es imposible vamos ahora con uno de pisto al pisto le he puesto a tú si lo queréis con el pisto solo está muy rico también y no hace falta ponerle datos bueno ya tenemos el pisto igual el mismo procedimiento que con los anteriores primero un lado después el otro cerramos hacia arriba y ahora cruzamos cerramos todo que se queden cuadraditos como veis que tenga una forma de sobrecito y sellamos esta unión para que por ahí no se salga nada y otro que va a la bandeja el horno lo tengo ya precalentado a 180 grados arriba y abajo bueno y ahora vamos a ser uno que le encanta mi cámara este de chifra y a mí también las cosas como son vamos a ser uno que lleva tomate a de orégano mozzarella y jamón cocido y este a nosotros nos encanta porque es un sobrecito calzone y este está increíble de bueno le ponemos bastante cocido y ahora y ahora nos haremos cuando te lo comes pues parecido a la pizza a un calzone italiano entonces el mismo procedimiento como veis lateral mirad como se pone el hojaldre con la cara madre mía otro lateral subimos cerramos y ahora igual que los anteriores cruzamos y aquí le ponemos lo que es el sellador y otro que va a la bandeja cada vez con la calor se pone el hojaldre más blanco bueno pues ahora voy a vaya a ver como lo decoro batimos nuestro huevo ya cada uno también la decoración como le guste por fuera ¿vale? yo voy a hacer como lo hago yo primero pintamos bien de huevo uff eché bueno mira dice que no hay mal que por bien no venga bien de huevo que esté doradito y ahora que los tenemos bien de huevo le vamos a poner orégano bueno primero voy a poner queso antes del orégano vamos a poner queso curado generoso de queso ¿vale? y ahora un poquito de orégano también y como veis ya está listo para el horno voy a hacer otra placa que tengo aquí los preparo igual que eso van a ser iguales los preparo los meto en el horno que tengo precalentado a 180 grados arriba y abajo y cuando estén listos volvemos bueno pues ya están listos los sobrecitos en total han tardado 20 minutos a 180 grados arriba y abajo ya vamos a sacarlos del horno y aquí lo tenemos deciros una cosita mirad como habéis visto la lámina he quitado unos trocitos abajo y unos trocitos en el centro bueno pues la otra placa exactamente igual he quitado los trocitos de abajo que eran muy estrechitos y otros dos trocitos que quedaban muy estrechitos en el centro eso lo he vuelto a amasar y le he dado la forma con el rodillo y han salido estos dos que veis que son más larguitos no están tan cuadraditos pero podéis aprovechar la masa y no desperdiciamos absolutamente ya nada 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 todo está aprovechado toda la masa la cogeis como he dicho la amasáis y le dais vuestras formitas y aunque no sea tan exactos y tan iguales que los otros pero lo podemos aprovechar cantidades no va a ver exactas aquí porque como veis son cosas que de aprovechamiento que no ha sobrado y cantidades exactas de 200 gramos no hay vale ya la cantidad que vayáis a hacer de sobrecitos con dos placas pues son han salido 12 con dos placas de hojadro han salido 12 que queréis hacer más pues más cantidades no necesita tampoco mucha cantidad dentro porque si le metéis no le podéis meter mucho pues no lo podéis cerrar con lo cual unas cantidades pequeñitas de lo que los vayáis a rellenar vale que no os gusta de lo que yo lo he rellenado lo rellenáis de lo que más os guste eso ya os lo dejo a vuestra imaginación bueno pues vamos a empezar que vamos perdón a esperar que se templen para presentarlo ya están aquí presentados nuestros sobrecitos de hojaldre relleno de tortillas pimientos canesita picap pistocón atún calzones y de todo lo que queráis rellenarlo porque esta es una receta que admite cualquier relleno que repongáis con cualquier está bueno el que más os guste como más os guste bueno hemos llegado al final de este tutorial espero que os haya gustado si es así regaladme un dedito arriba suscribiros si aún no lo habéis hecho y compartir con todos vuestros conocidos vuestras familias y vuestros amigos me despido de todos vosotros espero que os animéis a hacer esta estupenda receta fácil y está muy rica para llevárnosla como dije al principio del vídeo a la piscina y a la playa bueno me despido de todos vosotros que tengáis un magnífico día adiós un besito